Solamente una vez Aquella vida Solamente una vez Y nada más Una vez y nada más En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio de amar Hay campanas de fiesta Que canta en el corazón Y una vez Y una vez Y una vez Y nada más Solamente una vez En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez y nada más Una vez y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón Sol 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 Sol